Y yo te conozco desde hace un buen tiempo atrás, pero esta vez es la primera que encontré en tus ojos Ese brillo tan inocuo está prohibido Déjame decirte, déjeme pensar que esta vez yo Me voy a volar, yo quiero escapar Y en tus besos vomitar No existe el ayer, no va a suceder Y solo un poco y otra vez Y va, y va, y va, y va Y va, y va, y va No puedo correr, no puedo ni saltar Solo por tu cebo me voy a arrastrarte Y va, y va, y eh, esta vez déjame Me verás volar, yo quiero escapar Y en tus ojos vomitar Me vas a escuchar No voy a gritar Y solo un poco, un poco más Y va, y va, y va, y va Y va, y va, y eh Y va, y va, y eh Y va, y va, y va, y va, y va Y mira, y va, y va, y va Y en qué me he convertido Que me has hecho Llevo tu nombre Tatuado, tallado Y a ti en sus huesos Vuelve Perra de mente Tatuado, tallado